Letra Sexy trip Ay, a mí me gusta como tú te mueves A mí me gusta como tú te mueves Ay, a mí me gusta como tú te mueves A mí me gusta como tú te mueves You are the wind from town La reina de la zona no perdona La dueña de la esquina, she didn't wanna feed the cana Light of the weed marina prende It's bad girl, pero no se vende Ella se lleva por la música Rompe ese ritmo, coge a las demás galvan pa' un abismo Pero que terrorismo tan horrible Tiene un pum pum, creo que es indestructible Sigue bailando wine, wine, wine ¿De dónde salió tanto flow? No puedo creerlo Wine, wine, wine Tú tienes que romperlo Tú sí sabes mover letra Ay, a mí me gusta como tú te mueves A mí me gusta como tú te mueves